hola saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review sobre uno de mis artículos de colección y ahora les traigo la séptima entrega de la colección carteles clásicos del motor esta vendría siendo la entrega número 7 de esta gran colección la cual tiene la cual tiene letreros publicitarios antiguos sobre sobre marca de automóviles marcas de repuesto de combustible y cosas así y bueno ahora para empezar este vídeo review les voy a hablar de el primer letrero publicitario el letrero publicitario antiguo de ford y bueno que les puedo decir sobre este gran letrero publicitario bueno como ustedes saben este fue esta es una réplica del que fue el primer cartel publicitario letrero publicitario como quieran decirle de la marca ford recordemos que la marca ford la ford motor company como también se le conoce fue fundada oficialmente el 16 de junio del año 1903 por un empresario y mecánico llamado henry ford quien anteriormente ha estado trabajando para otro famoso ingeniero me refiero a al también estadounidense thomas edison y recordemos que su primera fábrica la primera fábrica de la marca ford se estableció en la ciudad de detroit donde una ciudad donde donde nació la industria automotriz en eeuu hace mucho tiempo en el siglo pasado y bueno podemos ver que el cartel es claramente cuadrado acá y red redondito acá abajo y con una punta acá acá atrás o sea acá abajo podemos ver que ese blanco y es de un azul medio oscuro en esta parte y aquí también en él y aquí también en él en lo que son las letras y está bien estas cosas y claramente es en relieve se puede ver que es completamente en relieve como todas las colecciones de como todas las entregas de la colección de esta colección claro y como sabemos los principales competidores de la marca ford son como por ejemplo la general motor donde pertenece por ejemplo la marca chevrolete y la chrysler y la chrysler donde pertenece marca una marca como por ejemplo la marca 2 y bueno entre sus modelos más emblemáticos está por ejemplo el deportivo ford mustang el forte el cual se produjo hasta el año 1927 o el fort thunderbird el ford galaxy o los más económicos como el ford focus el ford fiesta el ford mondeo entre otros y hasta y además se ha dedicado ford no solamente se dedica a la fabricación de automóviles también se dedica a la fabricación de camiones motores de competición motores diésel entre otros y además incluso en el fascículo y si vamos y si revisamos aquí el fascículo ahí podemos ver por ejemplo un anuncio de ahí por ejemplo hay un anuncio de de camiones ford hay una camioneta de ford el uno de sus autos otro letrero antiguo aquí de ford podemos ver aquí un letrero publicitario de vehículos policiales de ford ahí está el ford thunderbird también podemos ver aquí otro modelo emblemático de la marca el ranchero ford 51 el forte aquí podemos ver aquí posando con el forte aquí está claramente en una imagen del fundador de la compañía henry ford y ésta me llamó la atención del fascículo que esta imagen podemos ver este es el ford mustang año 2015 que aparece en la película need for speed la que se estrenó el año pasado aquí podemos ver el ford mustang rojo que sale al final de esa película y podemos ver qué junto con el auto está posando y mujer en putz la la actriz que interpreta en la película a julia julia maidon en en esa película ni ford speed ahí podemos ver la imagen que más me llamó la atención y ahí está por ejemplo el ford mustang otro auto emblemático y bueno y además también se fabricaron aviones bajo la marca ford y ahí está este es uno de los primeros logotipos que tuvo ford motor company s esa es la información que sale en el fascículo y bueno para recomendar este este gran cartel clásico bueno yo creo que este cartel clásico de ford sería uno de mis favoritos de la colección carteles clásicos del motor junto con lo con el de móvil y el del ford mustang y bueno para recomendarlo si alguien desea adquirir esta colección yo se la recomiendo 100% así que sigan lo que están juntando la colección sigan juntándola y así que es recomendable para todos los fanáticos del motor y ahí los fanáticos de la publicidad antigua así que con sigan comprando hasta que se agote completamente la colección y y bueno ya voy a cerrar este vídeo no tengo nada más que decir espero que les haya gustado soy tefe coyote f1 nos vemos en otro vídeo adiós camifuera acuérdense de suscribirse a mi canal de de clickear en me gusta y enviar comentarios adiós adiós camifuera chao